Música Para este 6 de marzo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 20 grados En Quilpo y Villa Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 30 grados Para Quillota y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 30 grados En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 32 grados Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 20 grados Música Los indicadores económicos para este 6 de marzo son Unidad de Fomento, 24.550 pesos con 49 centavos Vida tributaria de marzo 43.068 pesos El dólar 621 pesos Música 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 Música